Y bueno, según lo informado por el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, Nereo García, el derrame de crudo en la playa La Ventosa en el Istmo de Tehuantepec provocó daños irreversibles a especies de la vida silvestre en un radio de al menos 11 kilómetros. De ellas, tres están consideradas como amenazadas. Y para que nos platique más al respecto, tengo en la línea a Alfonso Cruz, reportero allá en el Estado de Oaxaca. Alfonso, gracias por tomarnos esta llamada. Platícanos cómo va esta situación. Gracias. Buenas tardes. Pues déjame decirte que la situación sigue exactamente igual. Al momento solamente existen 70 trabajadores contratados a medio tiempo por petróleos mexicanos que de alguna forma se están haciendo cargo de las labores de limpieza en estas 11 hectáreas que han sido afectadas por el derrame de combustible desde el pasado 29 de los corrientes. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, en Oaxaca, se declaró además imposibilitada por hacer alguna o iniciar alguna acción penal o administrativa en su caso en contra de petróleos mexicanos porque, de acuerdo al delegado Tomás González Ilesca, la Semarnat no tiene ninguna figura jurídica que pudiera intervenir en este caso porque la ley vigente no permite fijar sanciones a Pemex. El asunto es que aquí en Oaxaca, específicamente en la playa La Ventosa, hay alrededor de 150 familias, vamos a suponer que son de cuatro miembros cada una de ellas, que están en serios problemas porque la principal fuente de pesca y que es su sustento, pues evidentemente está contaminada. La Profepa hizo un recorrido de vigilancia y supervisión en la zona y efectivamente comprobó que hay 70 personas trabajando. No son técnicos, son personas de la misma comunidad que fueron de alguna forma contratados por Pemex para iniciar las labores de limpieza. Les dotaron de costales y algunas palas para que pudieran retirar parte de este líquido viscoso que fue derramado desde una monoboya. Quiero decirte que también, de acuerdo a un peritaje que se hizo por parte de la Defensoría de Derechos Humanos, se estableció que el combustible se derramó a consecuencia de que una línea de conducción se desprendió, dice el comunicado, de una monoboya que sirve para surtir el combustible a los barcos de gran calado y evitar que estos puedan quedar encallados en la playa. El tema es muy complicado, sobre todo porque a esta hora y en este tiempo no ha habido un solo comunicado de petróleos mexicanos, no ha habido un solo informe respecto a cuántos litros o cientos o tal vez miles de litros fueron derramados en esta playa. La Profepa dice que ya levantó dos actas de inspección en donde certificó los daños que ya dabas cuenta, pero lo más grave del asunto es que la vida silvestre y desde luego algunas plantas y animales endémicos pues están en riesgo de desaparecer porque la mancha del petróleo le está impedido, por ejemplo, a algunas garzas tomar el vuelo, algunos patos también y algunas otras especies que viven en parte de la laguna y parte de la playa porque es en donde se ha registrado la mayor de las afectaciones. Entonces, ¿el personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya llegó a la zona? La Comisión Estatal a través del organismo regional en Tehuantepec hizo un recorrido y pidió a la paraestatal Pemex porque vamos a recordar que la Defensoría no tiene injerencia también sobre Pemex pero sí puede hacer un llamado y eso es específicamente lo que hizo para que puedan resarcir los daños y sobre todo iniciar las labores de contención y de limpieza del hidrocarburo. Hay algunas comunidades asentadas a la orilla de esta playa que dependen 100% de la pesca y de lo que esto les da a ganar y bueno, desde el día 21 hasta el día de hoy no han ni siquiera podido echar las redes porque dicen que lo único que sale es petróleo. Claro. Alfonso, pues muchas gracias por este reporte bastante completo. Estoy a la orden. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí tiene los datos. Semarnat no puede hacer nada en contra de Pemex. La gente que vive ahí es la misma que está limpiando y pues son más de 500 personas las afectadas.